¡Sí! ¡La gritona! Le dicen vaquilla y es un personaje más que bailarín. Y en la escuelita, ¿cuánto tiempo dura la luz del sol en llegar a la Tierra? Estas y otras preguntas nos las responde el profe Giovanni Calderón. Esto y más hoy en Informe 11. Y esto es parte de lo que tendremos esta noche para todos ustedes y comenzamos con el posómetro. Si usted quiere ir a una posa, pasarla bien, es más, que lo traten como de la familia, refrescarse, disfrutar de una belleza del paisaje, tiene que acompañarnos a Los Ángeles, allá en Nandayure, Guanacaste. Así es, porque nos fuimos a esta posa que definitivamente nos deja impresionados con sus toboganes naturales, tiene unos paredones riquísimos para los que se animan a hacer buenos clavados, no es nuestro caso, pero si el de Dieguito, nuestro compañero. Sí, el nuestro definitivamente no, bueno, Nati sí, Nati sí le hace más. Ah, no, yo una cosa, pero impresionante, sobre todo. Bueno, pero aquí vamos a pasarla muy bien, así es que la invitamos para que se vaya con nosotros a la posa donde Tino, así se llama. Así se llama, así que vámonos. Ego presenta El Posómetro. ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Uno, dos, tres! ¡Saluden allá! Vengan a conocer la posa donde Tino, la posa más famosa de Los Ángeles de Nandayure de Guanacaste. ¡Dale, papá! ¡Uno, dos, tres! Una posa con tobogán, paredón para lanzarse, y con gente que lo hace sentirse a uno como de la casa. La posa de Tino los espera en Los Ángeles de Nandayure de Guanacaste. ¡Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora! ¡Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda! Para llegar nos dirigimos por la autopista interamericana norte hacia esta provincia. En el cruce de Limonal nos desviamos hacia el Puente de la Amistad. Una vez que llegamos al cruce de Pueblo Viejo, se agarra mano izquierda buscando el pueblo de Nandayure. De ahí se sigue por 40 minutos por una calle de lastre que nos lleva a Los Ángeles. Ahí está la posa, en un pueblo donde hacen que uno se sienta como de la familia. Llegamos a la linda provincia de Guanacaste. Como siempre, venir a esta provincia es un gusto y un placer. Específicamente a Nandayure. Y al pueblo de Punta Caliente. Los Ángeles de Nandayure, específicamente en Punta Caliente, ¿correcto, hermano? ¿Qué bien, Javier? Todo bien, mi hermano, aquí estamos. ¿Qué posa vamos a ir a conocer? Vamos a ir a conocer la famosa posa de Tino. ¿La posa de Tino? Correcto. Hombre, usted dice, ¿cuánto hay que caminar? Aproximadamente, aquí estamos como a unos 15, 20 minutos. ¿Es rápido? Sí, sí, es rápido en realidad. Vamos, entonces, hombre. A lo que venimos. Nos espera en la caminata por el bosque seco. Tienen en cuenta, el sendero es complicado. Toquecito, ¿verdad? Técnico. La gente aprovecha este paredón para lanzarse. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está, 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 ya está. Yo de pie no me gusta tirarme. De hecho, cuando me tiré con la cámara, casi mi ojo no vio. Tiene que ser de clavo. Yo solo de cabeza, mi tío. Es más, ya estoy viejo. Cuando estaba con la edad de esos muchachos, yo me tiraba de allá, de cabeza. Yo soy de aquí, de Los Ángeles, de Nandallure, Guanacaste. La posa, demasiado buena. Muy rica. Su temperatura, lo profundo. Y se puede disfrutar mucho en familia. Mira, me saca al menos usted, porque nada, o sea, usted se para ahí, se hace mal. Ya, ya está, es de uno, porque si no, uno muera de miedo primero. Otros la pasan bien en el chorro. Y los más atrevidos lo usan como tobogán. Yo tengo 57 años y tengo 20 años que no venía aquí y veo la posa muy excelente. La gente la cuida. Excelente, muy bonita, está bien honda, está clarita y está rica. Buena temperatura, teníamos hoy acá. Quedamos tres quíticos. La posa de Tino tiene una profundidad de 5 metros con 28 centímetros. La temperatura del agua de la posa es de 26 grados. Huele rico, veo a todo el mundo calladito, eso quiere decir que hay buen puntalito por acá. Vamos a ver, negrita, ¿qué es esa delicia? Aquí nada más le tenemos un arrocito con pollo, muy rico, una tortillita palmeada y una torta de huevo, muy rica, con chile dulce, cebollita, arregladita. Y también tenemos florditado, un poquito amarga, pero muy rica a estas horas. Sí, qué bueno se ve eso. Ah, es de las horas. Ajá, sí. Oye, ¿y qué? ¿Hay puntalito para este humilde servidor o nada más me van a dejar a todo? Claro. Claro que hay. En esta carajada se llevan un 10 porque verá que hay gente más amable, hospitalaria. Y nosotros vamos a entrarle, ¿verdad? Sí, chiquilla, ¿le entramos? Claro, para eso. ¿Hosquitar, qué? ¿Está antojado? Víralo. Víralo. ¿Está antojado, mi hermano? Osquitar al varado, víralo. Hasta que se desea el gallito, ¿eh? Cumbia, patuta, a la costalera. Pequeñas acciones hacen grandes diferencias. Si en este momento nuestro planeta está contaminado, es culpa de nosotros. Pero también es nuestra responsabilidad y nosotros podemos hacer el cambio. ¿Cómo? Dándole un tratamiento adecuado a la basura. Disminuyamos el consumo de plástico. Reciclemos. Y si nos encontramos una basurita, no importa si usted sale afuera de su casa, si está andando en una playa o en un río, nos podemos agacharla, podemos juntar y la depositamos en el basurero. Ese es el mensaje que tenemos que darle a la gente, ¿verdad? Que vengan a estos tesoros, pero que cuidemos el ambiente. Correcto. Como lo ha dicho usted, mochilero, la idea es disfrutar de las bellezas que tenemos en nuestro país y a la misma vez cuidarlo y conservarlo, ¿verdad? Porque nosotros somos los responsables de mantener las cosas como están. Vivimos en un paraíso, un paraíso llamado Costa Rica. Cuidémoslo, valoremoslo. La naturaleza no sabe qué hacer con esto. En cambio, nosotros sí. Cuidemos nuestros bosques y también nuestros ríos. Agua, 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 agua. Esta poza donde tino es una poza preciosa. Ahora Joani de Conexión me pregunta, ¿pero qué? ¿En serio son toboganes naturales? Ya vieron ustedes. Pero vamos a ver cómo le fue con el jurado de Informe 11, que es bastante estricto, no me canso de decirlo. Son muy meticulosos con la puntuación, ahí lo tienen. Bueno, pero para ser tan exigentes, déjenme decirles que obtener un 10 en limpieza es digno de orgullo. Luego en paisaje, un 9. Acceso, 7. Claridad del agua, 7. Y los me gusta o likes, ustedes se lo otorgan a partir de este momento y hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde. En nuestro Facebook, Informe 11 de las historias. Ahorita tiene 33 puntos, pero vamos a ver con los likes que ustedes le otorguen dónde queda en este ranking general de pozas. Bueno, y ahora sí, vamos a ver el ranking de los cinco primeros lugares. Ok, en la primera posición tenemos a los coyotes con 54.2. Segundo lugar, la posa del diablo con 45.5. En el tercer lugar, el encanto, 44.2. El chorro ocupa el cuarto lugar con 42.7. Y don Rafas en la posición número 5 con 41.5. Bueno, pues excelente. Ya saben ustedes que es cuestión de tomar la decisión, meterse ahí al Facebook para que vean los detalles de las direcciones y visiten cada una de estas pozas. Y ahora nos vamos a ir hasta la península de Nicoya. Y es que ahí viven más de 43 personas mayores de 100 años. Así como usted lo escucha, son personas llenas de salud. Y bueno, también nos llama particularmente la atención que es una de las zonas más longevas del mundo entero. Por eso se ha ganado el quinto lugar. ¿Cómo podemos decir? O no el quinto lugar, sino es que es una de las cinco zonas. Sí, de las cinco zonas azules del mundo. Precisamente por esta salud y por la longevidad de sus habitantes. ¿Por qué no habremos nacido en Nicoya usted y yo, Lucy? Sí, porque yo como hoy, sinceramente, no quiero ser negativa, pero yo creo que ya a los 70 ya uno ya... Ojalá que Dios nos dé un poquito de la gran vida que tienen estas personas porque aquí en Informe 11 quisimos hacer un espacio y dedicarlo a todos estos amigos que nos despiertan una envidia muy especial, muy positiva, diríamos, porque ellos... Ahí usted los va a ver dándole de comer a sus gallinitas, trabajando, haciendo distintas actividades, de verdad que nos... Tocando la mandolina, de todo. Son gente alegre que fuimos a visitar y hasta fíjense que nos dieron algunos consejos, deberíamos de tomar nota. Vamos a ver si acaso, a ver si nos encaminamos un poquito. Vamos a conocer. Francisca Rodríguez. ¿Y cuántos años tiene usted? 103. Tengo 101. Bueno, falta ya poquito para los dos. José Bonifacio Villegas Fonseca. María Trinidad Espinoza Medina. ¿Cuántos años tiene usted? 103 años. Ana Reiner y Fonseca Gutiérrez. Yo tengo 104 y voy para 105, pero todavía no, hasta que ya haga el cumpleaños. Juan Gutiérrez Rosales. 100 años, 5 meses. Añano Zúñiga Zúñiga. ¿Cuántos años tiene usted, don Añano? 103. Yo me llamo Saúl Lumanzara, su servidor. Tengo 102 años. De hora ha amparo usted, don Añano. ¿Y su edad? Bueno, 101 y pico de él. Estos guanacastecos de sonrisa generosa tienen algo en común. Todos sobrepasan el siglo de vida. Y lo hacen con un envidiable estado de salud y una memoria de primera. En 1918, nace. Mire, yo trabajé, esto no se imagina con mi esposa, con la mano y el bachete. Yo trabajaba, yo lidiaba con animales, yo chapeaba a mí, parroz, y así a los... Yo fui yo a la cocina antes de irme a trabajar. Nos trajo papá para este lugar, porque papá era una ambición de estar aquí en el guanacaste, porque aquí habían dos hijas, las mayores, casadas. Y nací en junio. ¿De qué año? En el año 1914. Actualmente, como Trinidad, hay más de 40 centenarios en la península de Nicoya. Y es por esta razón que se le conoce como zona azul. ¿Qué es exactamente una zona azul? Actualmente, solo hay cinco zonas azules en el mundo. Y se trata de lugares donde las personas son más longevas, superando los 100 años de edad, pero con muy buena salud. Las cinco regiones identificadas como zonas azules son Cerdeña, en Italia, la isla de Okinawa, en Japón, Loma Linda, en California, Icaria, una isla de Grecia cerca de la costa turca, y por supuesto, la península de Nicoya, en Costa Rica. ¿Pero cuál será el secreto de estos centenarios? ¿Cuántos días sale usted a pasear con corazón? A ver si cuando me lo alistan, si no lo alistan hoy. Uno puede mandarse solo. Mentira que uno diga que se manda solo. El Señor dice, Jesucristo que nos manda. Si es lo que dice, hasta aquí, hasta aquí. Dios ha querido, y después, el cuido de los padres, porque antes era distinto, ahora. Ahora, antes daban leche de pecho, voy a hablarle la realidad. Y el cuido, cuidarse uno de salud y todo. Aunque a la mayoría la longevidad parece haberles llegado por sorpresa, se lo toman con mucho orgullo, y hasta les gustaría cumplir más años. Yo le pido otros años más de vida, ¿verdad? Que me los dé, sí. Yo los recibo. Que ella me cuide. Estoy bien, aquí yo estoy bien. Gracias a Dios. ¿Usted es feliz? Sí, yo soy feliz. Costa Rica tiene razones de sobra para sentir orgullo por este grupo de centenarios, que han vencido todos los pronósticos médicos, y que tienen mejor salud que muchos jóvenes. ¿El secreto? Descúbralo usted mismo dando un recorrido por la hermosa península de Nicoya. En Los Ángeles de Nantayure de Guanacaste, Rosalba se caracteriza por sus... Y también por qué las salas visitas. No se pierda la historia de este personaje en minutos. ¿Usted qué se tiene entre manos? Porque aquí, viendo a todas estas personas, yo dije, Lucy, ya se antojó de hacer ejercicios extra, o quién sabe qué, porque la veo como muy activa. Estaba pegándome un carrerón aquí a ver si acaso logro tener una muy buena salud, como la de todas estas personas, allá en la península de Nicoya. Conversábamos y creemos que definitivamente el hecho de vivir en una península, o muchas personas en una isla, les da la posibilidad de llegar a cumplir 100 años, pero así, con estas condiciones. O más, vieron que algunas ni se acordaban ya cuántos años tiene. Ve, Lucy, es que ve. No, es que me quedo a pegar un carrerón. Hay que volver a nacer. Y en la próxima vida, si yo reencarno, quiero que nazca yo, aunque sea en un perrito, en un pajarito, en una tortuguita, que sea ahí en la península de Nicoya, ojalá. Ay, sí, sí, bueno, vamos a llamar al profe, ahora sí, porque hoy es lunes y los lunes sin la escuelita, no, son lunes. Definitivamente. ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese pleito? Yo creo que, Juancito, no dejan ni descansar a uno. Vean, mi imaginación da para tanto, yo voy a cómo está bienvenido, querido profe. Yo creo que aquí era donde andaban buscando personas mayores de 100. Sí, yo no sé. Aquí vengo a audicionar. Sí, pero a ni estén y yo. Yo creí que usted venía con empanadas de chivera, a mí me huele a empanadas de chivera. No, vean qué esclama. Es que no, Juancito, hágame un favor. Es que por eso fue que me pegué un cabrero y casi me ahogo. Vean. ¿Qué pasó? Vean. Lo prometido de deuda. Ahí. Empanadas de chivera, no puedo creer. Dios mío. Lo que pasa es que, vean, ahí están. Pérese para ver. ¿Qué es eso tan rico, Lucy? Lo que pasa es que ya les repartí a todos mis compañeros camarógrafos. ¿Cuáles son los camarógrafos? Joani ya se comió una. No, mienta. Bueno, si quiere otra, pues comió otra. Ay, Lucy, gracias. Ahora, tengo algo que decir. ¿Qué tiene que decir? Tengo que hacer una confesión. Ay, casi me ahogo en serio. Tengo que hacer una confesión. ¿Qué? Yo cumplí con traerlas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que yo les dije que iba a traer. Sí, señorita. Yo cumplí. Señora, perdón. Pero no las hice yo. ¿Cómo? No, las hizo doña Luz. Cierto, que las compró. Las hizo doña Luz. O sea, mi mamita preciosa, mi mamá hermosa, lleva como dos semanas cocinando empanadas de chivera, por eso yo les conté en mis redes y con doña Carmen, ¿se acuerda? Que usted le hizo una nota, doña Carmen, que vende los chiveres. La trae los chiveres. Bueno, yo fui hasta San Rafael Arriba y le compré el chiver para que mi mamita pudiera hacer todas estas empanaditas. Vea, yo sé que uno, si estuvieran feas, uno no va a decir, ay, uy, qué raro. No, pero es que están mortalmente deliciosas. Doña Luz, muchas gracias. Si usted vendiera, yo le compro, se lo juro. Bueno, ahora le pasa. Doña Luz, que está tática, Dios me la bendiga. Muchísimas gracias. Si vende, doña Luz, clienta fija. Vea, yo hice, me quedaron bien. Las de aparte. Ahí estaban, pero ni hablar. Pero no como estas. Mi mamá hizo, pero las hizo con otra receta de la pasta. Yo le dije con todo mi amor a mami, le quedaron riquísimas, pero no son mi pasta favorita. Yo hice y las metí al horno que tengo yo. Me quedaron con un ligero sabor a humo y a camping, pero se dejaban comer. Luz, gracias. Mucho gusto. Bueno, gracias a mami, porque yo nada más cumplí con traerles. Yo dije, compañeros, un día hasta les traigo empanadas de Chiverde. Nadie me dijo que tenían que hacer por mí. Gracias a doña Luz y gracias a doña Carmen por el Chiverde tan bueno que le vendió. Pero, profe, ¿qué tenemos por la escuelita? Yo me tuve que traer un forro, porque yo necesito darle gracias a don Alvin Jiménez en Santana, de la familia de los Tuca, los Jiménez, ahí gente trabajadora buena, que siempre están en contacto con la escuelita. Y también a don Federico Quirós y a su esposa Karen, que están en compañía de su hija Emma Isabela Quirós Calderón, entre los ríos de la Unión. Quirós Calderón, ¿eh? Sí, bueno, vea, don Federico me escribió para decirme, mire, profe, estoy en un problema, dice, yo tengo un trabajo humilde, soy una persona sencilla, me dice, pero dos veces en mi vida me llevo a un susto inmenso, en dos ocasiones. ¿Por qué? Dice que lo pusieron a hablar en público y que él le dio una canillera y que todo. Qué pecado. Dice, es que yo sufro terriblemente, dice, que ahí en eso que me pusieron a leer me salga una palabra difícil de pronunciar. Claro. Y bueno, estudiando y estudiando, se da uno cuenta que hay precisamente una fobia. ¿Una fobia? ¿Una fobia? ¿Una fobia? ¿Las palabras raras o...? Se llama hipopotomostrocesquipedalofilia. Sí, pero yo también le tengo miedo a tratar de decir eso. Son las personas que tienen miedo a hablar en público por eso, a una palabra larga. Pero hipopo... ¿No es miedo a los hipopótamos? ¿No es miedo a los hipopótamos? ¿Cómo ha ocurrido la necología e hipopotomostrocesquipedalofilia? Bueno, pues... Don Federico. Está bonito averiguar eso, ¿verdad? Él quería saber si hay algún mal identificado médicamente sobre el tema y le buscamos una respuesta que aquí la vamos a ver de inmediato. Seguimos comiendo en panávitos. Son muchas las personas que ante una invitación para hablar en público sienten que sus manos sudan, que el corazón se acelera y que también temen sobremanera la posibilidad de encontrarse una palabra que por larga no puedan pronunciar. Y ese temor se convierte en un trastorno, una fobia llamada hipopotomostrocesquipedalofobia que se caracteriza por sentir temor intenso, miedo irracional a tener que pronunciar palabras largas mientras habla ante un auditorio. Y la fobia puede aparecer por el solo hecho de imaginar sin que siquiera llegue a ocurrir o bien ante un hecho real. En estos casos, el miedo que siente la persona es fuera de lo común, es más elevado que el que experimenta cualquier persona ante esta situación. Además, la persona sabe que no debería sentir tanto temor, pero le resulta complicado controlarlo. En resumen, el miedo que ataca a las personas con esta fobia es el ridículo al parecer inculto o poco inteligente por trabarse al no poder pronunciar correctamente. La hipopotomostrocesquipedalofobia se puede superar con mucha práctica y si es necesario con terapia del lenguaje y cursos de expresión oral y comunicación. Profe, ¿será cierto que cuando los escorpiones se encuentran en peligro se suicidan? Existe una versión muy generalizada, la cual dice que el escorpión cuando está amenazado de muerte clava el aguijón en su cuerpo para quitarse la vida. Y esa creencia es conocida y aceptada por muchas personas, incluso en otros países. Pero los especialistas en insectos y arácnidos han aclarado en diferentes ocasiones que solo se trata de un mito, puesto que ese animalito cuenta con un exoesqueleto, un caparazón muy grueso, que lo protegería en ese caso y además es inmune a su propio veneno. Las falsas versiones indican que, al rodearlo con fuego, el escorpión atenta contra su vida, pero hay que tomar en cuenta que es un animalito que sufre variaciones de temperatura corporal ya que no puede regularla por sí solo. Si se acerca al fuego, resentirá en gran medida el calor. Y si ese calor es extremo, posiblemente su cuerpo se deshidrate, se caliente, se encoja y sufra contracciones por la sensación. Alguno de esos movimientos podría confundir y hacer creer que se pica. Es la única razón que encuentran los especialistas para explicar que surjan esas versiones equivocadas sobre el escorpión. Para que un animal atente contra su vida, tendría que tener una inteligencia y una capacidad de raciocinio que la mayoría de especies no posee. Profe, ¿dónde se encuentra el árbol más grande del mundo? Lo que se ha registrado hasta hoy como el árbol más grande del mundo es un ejemplar que mide 100,8 metros, desde el suelo hasta el punto más alto. El árbol fue descubierto en la selva tropical de Sabá, en Borneo, Malasia. Así lo confirmó un grupo de científicos del Reino Unido y de ese país. El árbol es tan grande que quienes lo descubrieron le pusieron menara, que significa torre en lengua malaya. Fue descubierto en el 2018 por investigadores de la Universidad de Nottingham, Inglaterra, gracias al uso de tecnología láser para monitorear un terreno y crear mapas 3D. Posteriormente, un trabajador de la selva tropical escaló el árbol en enero del 2019 para medir su altura exacta. El árbol es descrito como una especie llamada meranti amarillo. Pesa más de 81,500 kilos y el 95% de su masa se encuentra en el tronco. El récord anterior como árbol más alto del mundo lo tuvo uno de eucalipto, en Tasmania, que midió 99,6 metros. Vean ustedes qué dato más interesante sobre los árboles, ¿verdad? Y bien, algo tenía de razón Natalia con respecto a la hipopoto monstruos esquipedalofilia, al relacionarla con los hipopótamos. Porque hipopoto, que viene del griego, como que significa algo así como grande, gigante. Y monstruo, pues lo monstruoso. Y el resto de la palabra se relaciona con palabra grande. Y el temor también, o la fobia a pronunciar palabras largas en un discurso. Por ahí anda el asunto más o menos. Ya escucharon ustedes el detalle. En la segunda parte de la escuelita vamos a venir con temas también muy interesantes que las personas nos hicieron llegar vía redes sociales y vía correo electrónico. No se me describen, por favor, aunque les caigan las manos una empanadita de sugar. Qué interesante. Bueno, pues en la segunda parte de la escuelita le preguntaremos más cosas al profe. Y no les prometemos aprender a decir correctamente esa palabra, como tampoco les prometemos que algún día Lucy y yo logremos ordeñar bien una vaca o decir bien un grito guanacasteco. A ver, Lucy, ese diafragma de locutora, dele. ¿Yo? Voy a hacer como me hace mi profesor de canto en clases. Yo le hago así duro cuando tiene que salir la parte más difícil. Y yo siento que me voy a... Dele, dele, hágale, hágale. ¿Es en serio? Sí, dele. Tome aire. Como si estuviera asustada, toma el aire. ¿En serio tengo que hacer un grito? Pero me tienen que disculpar todos los guanacastecos, de verdad. Si me da mi profe, canto, profe. A ver, a ver, a ver, a la técnica, pero no creo que le funcione. Dele, dele. Ok. A ver, Nati, a ver, Nati, a ver. ¿Cómo se llama? Con las disculpas de los guanacastecos, que sí son los expertos, ¿verdad? Estamos haciendo un intento. A ver, a ver, a la cuenta de uno, dos, tres. En el diafragma, no en las costillas. Casi parece que me estaba haciendo esa cosa de cuando uno se ahoga. No, 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 vea, le pedimos perdón a todos los guanacastecos, pero sobre todo a Rosalba, que es nuestro siguiente personaje. Bueno, es que ella es toda una artista. Sí. Espérese. Ah, que es que a Lucy se le zafó un... Vea, ay, vea lo que hice. Aquí le hacemos a todo, aquí yo hasta sonista, ¿me vuelvo ya? Eso fue, eso fue todo. ¿Me escucho ahora sí? ¿Pas de la conciencia? A ver, dale, Lucy, grita, a ver si la escuchamos. O la vuelvo a gritar para ver si acaso... Grita, a ver si la escuchamos, doña Rosalba, oiga. No, ya no. Bueno, vamos a presentarles a doña Rosalba, porque ella va a estar muerta y risa diciendo, ay, pobrecitas, muy chiquitas, ¿verdad? Sí. Qué buen intento, pero qué mal que le sale. Vamos a conocerla, porque ella sí que es experta haciendo este grito guanacasteco, y cómo no, si la encontramos en Los Ángeles de Nandayure, allá en Guanacaste, imagínense. Bueno, y dicen que es toda una experta, y ya le vamos a contar por qué. ¡Ah! ¡Ah! Cuando se echa el grito guanacasteco... ¡Ah! La gente sabe que Rosalba ya salió a trabajar. ¡Ah! 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 En Los Ángeles de Nandayure de Guanacaste, esta mujer se caracteriza por ser la más trabajadora del pueblo. ¿Qué es donde está el tronco donde se rasca el tigre? Rosalba, cuidado, me vuelo machetazo. ¿Qué es eso de que aquí está el tronco donde se rasca el tigre? Que yo he sido trabajadora. ¿Sí? Sí. ¿Le pone bonito a usted? Sí. Como un hombre. ¡Ah! Sí. O más que un hombre. Más de ahí, a llevar a un señor a chapear y yo casi lo aterro con el... ¿Sí? Es cosa seria, no es cualquiera el que se le pegue. ¡Ajá! Ella grita y sus animales le responden. ¡Ah! Rosalba tiene 64 años. Está casada hace cuatro décadas. Y mientras su esposo atiende otra finca que tienen, ella trabaja la de su casa sin ningún problema. A veces me levanto a las cuatro o a las cinco. Sí. Cuatro o cinco de la mañana, ya está en pie usted. Ajá. Ya estoy en pie. Ya no me ha visto usted con una soga. Ajá. Ah, sí. Pregúntele a mi primo con una soga, yo sogueando. ¿Sale a verlo? No, para que vea. ¡Rosalba! ¡Ah! 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 Rosalba, ¿qué tino tiene usted? Yo le dije a usted, yo le dije a usted que yo amarraba. ¡Ah! Amarra a toda la gente que la viene a buscar. Ah, no, porque ves por hoy, pero yo amarro al ganado. También al ganado. Sí. Ya en la casa, doña Rosalba también hace las labores del hogar. Le prepara el cafecito a su querido esposo. Cuando él sale, yo me hago cargo de todo. Ajá, Chali comía los animales. Y al cocinar, para cuando él llega, tenerle el almuercito hecho. ¡Ah! 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 El momento sublime. Rosalba es una mujer todoterreno. Esas que le ponen bonito en el campo y en la casa. Una mujer que se caracteriza por su trabajo. Y por su puesto, también por sus... ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Yo veía el tiempo pasar, pa' tú nunca me hiciste. En Quebrada de Nando, en Andayure, de Guanacaste, Leticia y Margot hacen el mejor picadillo de palmito. ¡Venga, sueldo, venga! Prueba lo que le decíamos que era cierto. ¡Véle, papá! ¡Véle! Vamos a probar el palmito de Quebrada de Nando. Y es el mejor palmito de Quebrada en todo el país. En minutos le contamos cuál es el secreto. De seguro Rosalba está diciendo, ¡Ay, Dios mío, Natalia, Luzania! ¿Cómo se atrevieron a gritar? ¡Dios mío! No, ya vieron ustedes lo que hace una verdadera experta en el campo. Además, esa forma de ser tan alegre, esa filosofía de vida, yo siento que contagia en el buen sentido de la palabra. Así que nos dio muchísimo gusto conocerla, aunque sea a través de la pantalla. Y algo que tienen yo creo que la mayoría de las mujeres guanacastecas es este cutis que lo conversábamos ahora, pero increíble, bello, luminoso, hermoso. Sí, sí, sí. Felicitaciones por ese espíritu tan alegre. Y bueno, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, yo quiero probar ese picadillo de palmito tan famoso que veamos ahí. ¡Qué rico! Todo está sabroso. Tenemos más escuelita, más personajes, más historias. Así que ya casi estamos de vuelta. Nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con la historia de Vaquilla, el personaje. Más que bailarín. Y en la escuelita, ¿cuánto tiempo dura la luz del sol en llegar a la Tierra? ¡Volvemos! Y qué bueno que siguen con nosotros en esta noche de lunes. Y bueno, es momento de hacer la boca agua. Sí, porque dicen que quien lo prueba definitivamente vuelve por más. Y es que ahí en esta zona que vamos a visitar, estas mujeres tienen una mano especial para poder hacer el mejor picadillo de palmito de la zona. Por eso es que queremos presentarles a estas mujeres emprendedoras que nos van a dejar con la boca hecha agua. Pero ¿en dónde es esto? Bueno, nos vamos a ir hasta que la quebrada de Nando, allá en Nandayure, Guanacaste, dicen que todos tienen que ver con este picadillo, pero ¿cuál será el secreto? Aquí se lo contamos. ¿Cómo está el amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien, amigo? A ver, hombre, ¿qué es ese tronco que lleva ahí? Para hacer picadillo. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y quién lo prepara? Leti, Margot. Si gusta, vamos para que vea cómo se prepara. Sí. Sí, señor. Bueno. Buenísimo, rico. Sí. Y vamos a ver. Vamos. Vamos a ver, vamos, donde Leti y Margot. Se dice que en Quebrada de Nando, de Nandayure de Guanacaste, estas dos mujeres son las responsables de hacer el mejor picadillo de palmito. Y aquí les traigo el palmito, para que lo hagan y que le quede bien rico. Oiga. Uy, uy, qué rico, qué bueno. Y eso qué, ¿ahora qué? Ahora hay que picarlo. Usted se lo deja picado a ella. Sí, picadito, vea cómo ha quedado. Después, digamos, esto nosotros le decimos cabeza. La partimos así. Y nosotros lo cocinamos por aparte aquí. Porque la cabeza es más dura. Después sigue lo tierno, que lo picamos un poquito más grande. Ahora entonces sigue qué, Leti y Margot. Leti y Margot a cocinarlo y después a picarlo y a prepararlo ya. Sí, es muy bueno. El mejor palmito de todo Costa Rica. Sí. Así es. Oiga, chiquillas, dicen que ustedes son las mejores del país. Ojo. Es cierto que no lo has probado. Vamos a ver. Pero es buenísimo. Vamos a ver. Vamos a ver. Leticia, en este pueblo ya aprendieron la tradición. El palmito proviene de la palma real, que crece en esta zona. Margot, después de hervido, ¿qué? Lo picamos y después lo cocinamos, ya con los ingredientes. Tengo 40 años de vivir aquí y esos 40 años los tengo de comer palmito. Mis papás desde siempre lo han hecho en actividades, lo han hecho en cumpleaños, en lo que sea. Siempre tiene que ir el picadillo. Se deja como una hora para que él agarre los olores y la carne suelte su juguito y su sabor para que el picadillo quede bueno. El proceso es de cinco horas mientras el palmito queda cocinado. Pero la espera vale la pena cuando uno lo prueba. Venga, pruébelo, que rico es cierto lo que se dice aquí. Llegó el momento de entrar. Rico, claro, pruébelo. ¿Te traigo una cuñarrita? Qué bueno eso. No, 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 así, a tortillita con tortillita. Y es tortilla pastera. Venga, Will, venga. Pruébalo, pruébalo lo que le decíamos que era cierto. Véle, papá, véle. Vamos a probar el palmito de quebrada de Nando. Y el mejor palmito de quebrada en todo el país. Delicioso. Rico, ¿ah? Muy rico. Gente, con el permiso de ustedes, este es el sacrificio que tiene que hacer uno cada vez que trabaja. Buenísimo, ¿verdad? ¿Era un mentira o era cierto? Vaya el saludo. Muy bueno. Delicioso. El garrillo y el tijuana. Dicen que es el mejor del país y la verdad es que su sabor es incomparable. Por eso Leticia y Margot se sienten orgullosas de preparar el picadillo. Una tradición con más de 100 años. Que estas mujeres continuarán preparando para el deleite de todos los habitantes de quebrada de Nando, de la Mayure de Guanacaste. ¡Vamos, que choque! Vaquillas vaquero. Bueno para el trabajo con el machete. ¿Y aquí? Bailarín. Y muy, pero muy sincero. Buen veteador y me gusta la huesada. No se pierda la historia de este personaje en minutos. Bueno, pues sí, se ve delicioso este picadillo. No cabe duda que Margot es una verdadera experta elaborándolo. Y Leticia ahí le hace segunda, pues consiguiéndole buenos clientes. Ya vimos que son un dúo perfecto. Y solo falta que nosotros visitemos entonces quebrada de Nando para poderlo visitar. Ay, sí, sí, sí. Y para probarlo ahí, para disfrutarlo ahí en vivo y a todo color. Pero bueno, llegó el momento de darnos cuenta que tendremos a las 10 con nuestros compañeros de NC11. Habrá mucha información, así que les mostramos un pequeño adelanto. 800 años de historia se convirtieron en ceniza. Un incendio destruyó gran parte de la Catedral de Notre Dame en París. 6 de cada 10 nicaragüenses exiliados en nuestro país desde la crisis de hace un año aseguran no encontrar trabajo y vivir con grandes limitaciones. El padre de Carla Estefaniac, la turista estadounidense que murió en un Airbnb en Escazú, habló sobre las condiciones en que él identificó el cuerpo de la joven asesinada. Con el detalle de estas y otras informaciones los esperamos en nuestra próxima edición de NC11 a las 10 de la noche. Y el siguiente personaje, este que le vamos a presentar a continuación, es muy famoso allá en Cobano, en Punta Arenas y también en toda la provincia de Guanacaste. Y es que todos tienen que ver con él, con el famoso vaquilla. Sí, este vaquero de verdad que se las trae, ya pudimos ver un poquito en el adelanto, pero definitivamente que sus ganas de trabajar nadie se las niega. Así como su capacidad de baile, yo no sé qué hace mejor si bailar o trabajar. Se van a pique, ¿verdad? Yo creo que las dos las se ejecuta a la perfección, pero mejor que sea él el que nos cuente todo el detalle. Mejor. Bien catrineado como buen vaquero. Su nombre es Eliezer, pero en las delicias de Cobano y en toda la provincia de Guanacaste lo conocen como... Conocido por vaquilla. ¿Y por qué, hombre? Porque ahí chiquitillas me han ganado 200, ya mi abuelo y un sobrino me han puesto eso. Y el tanto que yo hiciera, ahí está, vamos a ver. Vaquerito, ¿quién es? El vaquilla chiquitico. El hijo mío, gracias a Dios, ahí va los mismos rientes, con el tata. Vaquilla tiene 48 años. Es hacedor de caballos. Ni trabaja el campo como ninguno. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Equí! ¡Ay, ey! ¡Ay! ¡Ya lo corto, va! Sí, hermano, yo soy tuyo, que soy duro, papá. De seis años, bueno, machete. Trabajo con ganado, trabajajo con todo, bueno, sierra. De lo que sea, a menos de mi abuelo. Pero es duro la vida, mano. ¡Carajo! Si hay algo por lo que se caracteriza es por ser sincero en todo el sentido de la palabra. Y ahí, gracias a Dios, ahí estoy, echando por delante un buen breteador y me gusta el agua de sapo. Y todo, solo me conoce por eso. Y aunque no es de buscar pleitos, tampoco se le deja a nadie. Yo peleó, viéndome, nada más, mano. Yo le digo, me amaro la mano izquierda y peleó con la derecha. ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡Está con la carta! Y en esta zona, también se le conoce por su estilo para el baile. Tengo entendido que usted es un gran bailarín. A lo último, si bien, un paso de doble, papá. ¿Y eso? ¡Ja, ja, ya, ya! ¿Y eso? ¡Ah! Pasito tú. ¡Uy, ay, ay! ¡Ese es el machete! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ah! ¡Ese es un merenguito, papá! ¡Pasó! ¡Eee! Ese es este bailarín, sabanero, desde el carajillo, bueyero, de todo ha hecho en la vida. Es trabajador, ¿verdad? Uno de los mejores trabajadores que hay en Coyote. ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Uy, puta machete! ¡No me pará! ¡Uy, ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Uy! ¡Ah! ¡Yo, cuadro, ya! ¡No solta, papá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Vaquillas de esos personajes que le alegran el día a cualquiera con sus ocurrencias y sus risas. Un vaquero de verdad, de los que le agradecen a la vida al amanecer todos los días con salud, para hacer lo que más le gusta en el campo. ¡Y! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A quién, cará! ¡Y Andrí weight! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Bueno, que no necesita de la música para que el cuerpo se le mueva. Él tiene el sabor en sus venas. Bueno, y es momento de hacer una pausa. Ya casi estamos de vuelta. Queremos mostrarles también ya la segunda parte de la escuelita, que está súper interesante. Así que quédese ahí. En minutos, la segunda parte de la escuelita. El profe Giovanni Calderón nos responde. ¿Cuánto tiempo dura la luz del sol en llegar a la Tierra? ¡Regresamos! Que continúan con nosotros y lo prometido es deuda. Vean el profe, al profe que les trajimos esta noche. Les prometí que me iba a comer seis empanaditas de chiverro y me las mando. Sí, pero casi que dejó la voz de la conciencia sin empanadita. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, hablamos de la familia Jiménez hace unos minutos, ¿verdad? La familia Jiménez de Santa Ana. Y la duda que tienen ellos tiene que ver con el sol, con la luz del sol más bien. ¿Cuánto tarda en llegar los rayos del sol hasta la Tierra? ¿Y qué pasaría si el sol dejara de brillar? Y de alimbrarnos. Bueno, pues le buscamos respuesta también a la familia Jiménez. Están emperillados, pegados allá en Santa Ana a la pantalla. Muy bien. El grande del once. Y vamos a darle respuesta inmediatamente, ¿les parece? Me encanta la idea. Vámonos entonces. La distancia que hay desde la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros aproximadamente. Según la Universidad de ULTRES en Holanda, esta distancia es recorrida por los rayos del sol en 499 segundos, es decir, 8 minutos con 19 segundos. De tal manera que si el sol dejara de iluminarlos, los seres humanos no nos enteraríamos de inmediato, sino que tardaríamos 8 minutos con 19 segundos. No es algo que esté ocurriendo, ni que se espera que pase, pero si lo imaginamos, las consecuencias de que el sol desapareciera serían tan fuertes como que la Tierra y otros planetas del sistema solar saldrían despedidos, ya que dejarían de ser atraídos por el campo gravitacional del astro. En ese caso, el planeta Tierra se sumiría en una noche eterna y en su transcurso se cortaría la fotosíntesis, lo que llevaría a la muerte de los organismos vivos, excepto los que habitan en el fondo de los océanos. Se daría también la caída de las temperaturas a niveles aproximados de 66 grados. Profe, ¿qué significa el punto rojo que algunas mujeres lucen en la frente? Lo vemos con cierta frecuencia en la televisión, en revistas, en redes sociales, mujeres que lucen un lunar en la frente, en muchos casos de color rojo. Las mujeres que vemos con ese particular distintivo en medio de sus pupilas son originarias de la India, una tierra que reúne muchos misterios creados a través de sus exóticas vestimentas. La razón por la que usan ese punto en la frente esconde un significado milenario, la pertenencia a una de las muchas religiones de la India, el hinduismo. El punto de las mujeres hindúes tiene diferentes nombres, tilaka, bindi o kumkum, y es hecho con materiales como sándalo o carbón. Según las creencias hindúes, Dios nos dio dos ojos para contemplar el mundo exterior, y el punto representa la mirada introspectiva, el interior, hacia Dios. El color rojo del punto es usado principalmente por las mujeres casadas como símbolo de su situación marital. Los vuelos tripulados de un globo se realizan con la utilización de aire caliente, y son sencillamente envolturas de tela que contienen varios miles de metros cúbicos de aire. Contienen quemadores de propano que calientan esa masa, y así se modifica su densidad respecto al aire que les rodea. Es precisamente lo que permite que se mantenga elevado, pues el aire de adentro por estar caliente es menos denso que el de afuera. El aire dentro del globo puede modificarse, así varía densidad y se controla la altura que se desea. Y aunque el globo no reacciona de inmediato, los pilotos llegan a tomar gran precisión en sus maniobras. El uso del fuego en el globo es controlado, se aplica según se necesite, y está debidamente instalado para que no haga contacto con el material del globo que pueda arder. ¿Les gustaría viajar en globo? Sí, claro que sí. A mí sí me gustaría, pero confieso que me daría un poquitito de susto. Yo las espero abajo. Bueno, está bien. Yo digo que me gustaría, ya que lo hagas otra cosa, pero realmente hemos visto personas que ponen sus fotografías en redes sociales, o también reportajes que se dan acerca de este medio de transporte, podamos decir, y pareciera bastante seguro. Sí, bueno, aquí en el país se ofrece ese tipo de transporte, de aventuras, ¿verdad? Mucha gente lo busca allá por el sector de San Carlos. Sí, sí, pero ahí mejor tirarse los tonos desde la barrera, ¿verdad? Más bonito. Bueno. Bueno, gracias, profesor. No, con mucho gusto. Y gracias también a las personas que se comunicaron y que pudimos atender satisfactoriamente. Bueno, y ahora vamos a irnos hasta Paso Ancho, porque ahí encontramos a un señor de 78 años que no hay cosa que no arregle. ¡Qué bárbaro! Ah, sí, es un MacGyver. Algo así, el arregla todo del lugar, porque, bueno, de verdad que nosotros nos fuimos a visitarlo y quisimos ver si de verdad era eso que decían, ¿verdad? Que los vecinos les llevan cuanta cosa tengan mala en la casa y él es capaz de arreglarlo. Así es que se los presentamos por si acaso usted vive cerquita y tiene algo que resolver. El don Omar tiene 78 años de edad y mientras se pasea por las calles de Paso Ancho en su bicicleta chopper, va imaginando cuál será su próxima tarea. Pues don Omar es el arregla todo de la comunidad. De joven, trabajó como guarda de seguridad, bodeguero y carpintero y no podía haber algo descompuesto porque sus ganas de arreglarlo estaban primero. Herramientas, tornillos, baterías viejas, todo es útil cuando él se sienta en su casa a reparar y alguna que otra ocasión hasta le pone alguna piecita de más. A mí me contó un pajarito que a usted le gusta de lo que ya está inventado, inventarle un poquito más. ¿Es cierto? Sí, claro. ¿Cómo aprendió y desde hace cuánto tiempo hace usted estas cosas? Bueno, eso hace años, pero como aprender a aprender no, sino que yo los hago como por, digo yo, voy a hacer eso, ¿qué le pongo? No, eso no, a veces no, mejor el otro, mejor el otro. Y ya vuelvo a ver, ah, eso me sirve porque esto sí ya lo hago, tranquilo. Lo va aprendiendo uno a la, no sé, de a la bulla, como dicen. ¿Y desde hace cuánto tiempo, don Omar, usted hace estas cosas? Ah, no, hace bastante, ya, allá yo vivía por, por bar el taller y yo le decía, a ver, todo eso lo fui haciendo, cosillas, y iba planteando unas tanterillas. Por ejemplo, este radio en forma de carro era de su nieto Diego y él mismo lo modificó poniéndole audífonos para que cada vez que escuche música no haga tanto ruido. O estos focos, que eran de su vecina doña Laura, que no servían y ajustando las piezas correctas logró encenderlos de nuevo. O este rebobinador de cassettes, de las grabadoras que ya casi no se ven y que él mismo decidió reparar para volver a escuchar esa musiquita antigua. Por ejemplo, yo tengo un mulillo, bueno, este ule me sirve, lo agarro, le pongo un nylon y lo pongo allá. Y yo tengo un chunchero así, por eso es todo guardado, porque si uno bota las cosas, la anda buscando, hermano. Cosillas que uno va viendo, esto falta, vaya. Esta casa nadie la arregla, solo yo. Ahí la pechí, todo eso lo voy arreglando. ¿Y hasta cuándo, don Juan? Ya, hasta que diga adiós, aquí el papito se fue. ¿Eso era todo? Eso era todo. Sí, hasta que llegaste. Ya, y lo que puedo hacer es ver cómo hago para la tabú, ver lo que es que es más vivo y le hago un pequeño. ¿Para que no? Para que se abra rápido y jalar. Para que sea también diferente. Diferente, el chunches, sí. Así que si tiene algo descompuesto, no lo bote. Quizás en manos de don Omar está la solución. Bueno, ahí tenían ustedes este personaje que yo lo desearía de vecino, insisto. Y sí, es cierto. No hay cosa que no arregle. Y es que a veces, de verdad, como puede que se le descomponga uno, no sé, algo tan sencillo, puede que sea algo justo y necesario para, no sé, para cocinar en el momento. Y pasa algo, o sea, esto todo el mundo va a decir, ay, es cierto, se daña la licuadora y de repente ya entonces la secadora, se dañó también el horno, todo así en cadenas, tres electrones. Se le va uno, la luz, el agua. Y bueno, caña la persona así en cada comunidad, ¿verdad? Sería ideal, sería ideal. Bueno, pero bueno. Bueno, pero ya lamentablemente nos tenemos que ir, queridos compañeros, pero mañana vamos a tener un programa muy especial también, muy, muy, muy lindo y entretenido. Así que les mostramos en adelante. Este martes en Informe 11, ¿por qué los ticos decimos chiverre? No lo querían en su casa, pero se convirtió en actor famoso. A las nueve de la noche en Informe 11, esto no se puede perder, la historia de Pituca. Ella es actriz, ¿en cuál película famosa costarricense saldrá? Bueno, vean Informe 11 y no se lo pierdan. Martes nueve de la noche, Informe 11. Están avisados todos. Exactamente, mañana nueve en punto, Dios mediante, aquí los esperamos. Sí, Luzania prometió traer empanitas de chévere para todos los que vean el programa. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Pues ya trajo. Sí, pero tiene que repartirle a todos los que vean el programa. Pero yo no soy la que las hago, voy a tener que decirle a mi mamá. Entonces mañana viene con libreta de mani y anota a todos los que están viendo el programa. Bueno, vale que doña Luz las vende, vaya a cómprale a su mamá. Sí, exactamente, hacemos negocio ahí, la que aprovechó.